¡Aquí te saluda, su hermano Angelo Cruz! ¡Eso es para ti, que tú compres muchos años de vida! ¡Eso es mi amistad! ¡No somos profesionales, pero esto es para ti! ¡Qué lindo está la mañana! ¡En qué vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y lacerá felicidades! ¡En el día que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Hoy por tu cumpleaños te deseamos felicidades! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio! ¡Levantate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Eso es para ti, que tú me escuchas! ¡No somos profesionales, pero te llamaba Angelo Cruz! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños para cada uno de ustedes! ¡Volando cuatro palomas por hoy, hasta su año! ¡Hoy por ser día de tu fiesta, te deseamos felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!